Te quiero Lo digo como un lamento Como un quejido que el viento Se lleva por donde quiera Te quiero Qué pena verte perdido Como quien pierde una estrella Que se eleva al infinito Ay, ay Quiero que se oiga mi llan Cómo me dolió perderte Después de quererte tanto Ay, después de quererla tanto Diosito dame consuelo Para sacarme de adentro Esto que me está matando Ay, ay, ay Ay, ay, ay Te quiero Lo digo como un lamento Como un quejido que el viento Se lleva por donde quiera Te quiero Qué pena verte perdido Como quien pierde un estrella Que se lleva por donde quiera mi llan Que se lleva al infinito Ay, 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 ay Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar, llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar También me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni rey Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Guadalajara, Guadalajara Guadalajara, Guadalajara Tienes el alma de provinciana Hueles a limpia rosa temprana A verde cara fresca del río Son mil palomas tu caserío Guadalajara, Guadalajara Hueles a pura tierra bocada Guadalajara, Guadalajara Guadalajara, Guadalajara Guadalajara, Guadalajara